Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a intentar conseguir el AK Blujen Para ello tenemos 5 intentos, ya que he comprado la caja mas cara de todo el juego Vale 80€ y como veis contiene el AK Case Hardenet Además chicos y chicas tengo 3 skins para hacer contrato Por lo tanto podemos tener oportunidades de conseguirla Y dicho esto vamos al lío para entrar en materia He comprado 40 cajas Revolution, como sabéis la última caja que ha salido Y tenemos los guantes que nunca me han tocado en esta caja Es la única caja que creo de la historia que se me sigue resistiendo Por lo tanto chicos y chicas vamos a ver si tenemos algún chance de conseguir los guantes Y si no tenemos luego el Case Hardenet que es un AK que como sabéis Si nos tocan Blujen sería una absoluta barbaridad De momento primera moradita tenemos aquí la P90 Necesitamos skins de categoría morada para hacer el contrato Así que cuanto más nos salgan mejor Y bueno chicos, por cierto me acaba de pasar la M4A4 Y bueno, no, 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 no pulse Y bueno, no porque sea como笑 No nos toca la 1, no está nada mal, de nuevo otra arma morada Qué locura lo que hemos vivido esta semana O sea, ya puedo hablar con vosotros tranquilamente en un vídeo Menuda barbaridad lo de Movistarco y lo de que se clasificaran a circuito cerrado en su primer intento Donde hay equipazos como por ejemplo Heroic, Fanatic que también clasificó Pero menuda locura lo que han conseguido en tan pocos días de entreno Muchísimas gracias de corazón a toda la gente que ha ido a apoyarme en las retransmisiones Tanto a mí como a Ibai, a Sergio Ferra y a Xenium De corazón espero que os estén gustando la Watch Party De hecho me gustaría que en los comentarios me dijerais cosas a mejorar Que bueno, hubo mucha gente que no sé, como que me increpaba Bueno pero este tío solo juega a Valorant que hace en Counter Strike Yo como sabéis chicos y chicas siempre voy a estar en ambas comunidades en Valorant y en Counter Strike Y lo que queremos es hacer ese mejor trabajo posible, ¿vale? Así que cualquier cosa que sea constructiva y que apoye Decídmela en los comentarios Porque yo creo que lo que hemos hecho ha sido una barbaridad En el canal de Ibai, ¿cuánto había? 70.000 personas viendo un partido de Counter Strike Para la gente que lo sepa, ¿no? De tanto de España como de Latinoamérica Son numerazos, son una auténtica barbaridad Y sumando lo que teníamos Sergio Ferra y yo serían unos 80.000 viewers viendo a un equipo español Me ha parecido una locura De hecho, por cierto, Movistar Koi va a ir chicos y chicas a Argentina No sé en qué mes era, si era marzo o mayo Pero está la Fire League Un evento que se va a disputar en Argentina Que va a estar, si no me equivoco, 9Z Por lo tanto, tendremos partidazos Y la idea es ver que mínimo retransmitirlo Y ya lo que sería una auténtica barbaridad sería ir a ver la competición Me parece que también está Virtus.pro O sea, hay equipazos Y ojalá, chicos, esto sea el comienzo de algo muy, muy bonito Los jugadores están súper, súper, súper entusiasmados Nunca habían recibido tanto apoyo Pero es que nunca había tanta gente viendo Counter Strike en la escena española Sé que en Latinoamérica Counter Strike se sigue muchísimo más Sé que la comunidad es increíble Pero en España no estamos para nada acostumbrados Lo máximo que vivimos, ¿no? Pues a lo mejor Misswell en Optic Lowell también, por supuesto Zumpayus Pero, bueno, Movistar Riders en el Major también, por supuesto Que se clasificaron ¿Y qué hicieron? Bueno, perdieron en la primera fase Pero hubo, si no creo... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! Tenemos el AK No sé si es en el mejor de los estados La verdad que no, si no me equivoco Es bastante desgastado Pero bueno, nos ha tocado un AK, chicos y chicas No está nada mal Tenemos un arma de categoría roja A lo que iba, chicos y chicas Que ya me estoy perdiendo Que tuvieron unas 15.000 personas de pico Es que claro, de 15.000 a 80.000 Lo que tiene Ibai es que juego que toca, juego que la gente disfruta Y además es eso, ¿no? ¿Cuántas cajas tengo aquí? 15 cajas, si no me equivoco Y luego abrimos las cajas de 80 euros cada una Esas me van a doler mucho Que lo bueno es que la gente empezó a descubrir Counter-Strike Porque hay muchos que, claro Vienen de League of Legends Vienen de otras comunidades Y lo que a mí me gustó es que No se iban, se quedaban Y aumentaban los viewers Y eso quiere decir que es un juego que ha gustado muchísimo Así que... No sé, lo consigo, ¿no? Que sé que hay gente que le puede caer mejor o peor Porque a lo largo de mi historia, ¿no? Que a pesar de haber... Yo, por ejemplo, yo estoy muy contento de haber subido contenido diario Desde hace más de 7 años Pero también entiendo que no es contenido original También entiendo que mucha gente se enfadó conmigo Porque he creado contenido de Valorant Y ahora en mi juego principal Pero una cosa está clara Y es que queremos hacer las cosas bien Queremos dar difusión al Counter-Strike Queremos, pues, hacerlo lo mejor posible Fijaros, hubo un Observer que contratamos De hecho, lo dije, ¿no? A Movistar Koi Yo expresamente les pedí un Observer Porque sabía que la calidad del streaming iba a ser una barbaridad También, por supuesto, invitamos a Xenium Que es una de las personas más representativas de la comunidad de Counter-Strike A la hora de casear Así que así es como queremos hacer las cosas, chicos y chicas Como digo, entiendo que en la comunidad O así lo percibo No soy una persona que tiene alta estima, ¿no? Pero... Así se han dado las cosas No sé cómo decirlos Yo tampoco creo que haya hecho nada malo O haya dejado Counter-Strike en un mal lugar Simplemente es eso, ¿no? He jugado diferentes videojuegos a lo largo de mi vida Porque, ¿qué también tenéis que saber? Yo empecé compitiendo, ¿no? Dedicándome a los shooters Con Halo 3, Gears of War Call of Duty Luego fue Counter-Strike Y ahora estoy en Valorant Es que toda mi vida ha sido ir jugando a distintos videojuegos Así que... No sé cómo lo digo Yo lo único que quiero, chavales Es hacer el trabajo lo mejor posible Que estéis orgullosos de seguir al equipo Que estéis orgullosos de... O sea, y que os guste el contenido, tío Y que disfrutéis Y que lo paséis bien con nosotros Así que nada Quería deciros a vosotros Porque es lo que te digo También expresar cómo me siento Porque he leído mensajes de la comunidad Y tal Y... Y nada Ojalá Ojalá siga gustando Mucho el contenido que hacemos Acededor del equipo Y contenido que traeremos al canal Por supuesto El otro día subí una reacción Cazando hackers Van a venir muchas cosas Totalmente diferentes Y ahora sí que sí Contenido original Pues chicos Eh... Bueno No sé cuántas moradas tenemos La verdad Necesitábamos siete Vamos a contar Una, dos Por aquí no hay ninguna Tres Cuatro Cinco Seis Podemos hacer un contrato Y bueno, no De hecho, claro Podemos hacer, chicos y chicas También poner una morada de aquí Si nos toca Así que no voy a hacer ningún contrato De momento Cinco oportunidades Ochenta euros Cada caja Sin lugar a dudas Para mí esta va a ser La caja más cara de la historia Tanto por los cuchillos Que contiene Que es una absoluta barbaridad Como por el AK Pues chicos y chicas Primera vez Que abrimos La caja Weapon Case 1 En 2024 Con la Bravo No nos fue nada bien Vamos a ver con esta Glock Dragon Tattoo Creo que no está Nada mal Factory New De hecho, nos va a servir Para el contrato Para aumentar Posibilidades De conseguir el AK Y es un arma Que vale 85 euros Por lo tanto Caja Ya solvente O sea, caja rentable Vamos con la segunda Joder, tengo los huevos De corbata Cabrón Venga va, por favor No Ha pasado el AK Tío Ha pasado el AK Bueno Minimalware Venga va Tercera Te voy a hacer un contrato También de morada Para ver si conseguimos Alguna más Y nos tocan Varias azules Nos toca el AU Joder tío Es que 80 pavos Para esto Es doloroso De cojones Cuarta caja Va Por favor Un AK Tío Solo te pido un AK No te pido nada más No Esto duele mucho Tío Qué mala suerte Tengo desde hace meses Con las putas cajas Qué barbaridad Loco Bueno Dragon Tattoo Va Va 50 50 tenemos Qué barbaridad Vale Bueno A ver Voy a probar a hacer un contrato Este dudo que me salga Este muy complicado Que me salga De hecho Tenemos un 30% De conseguir más De esta colección Complicado Pero no imposible ¡Vamos del lío! M4 tío Pues chicos y chicas Se viene Con Tratazo Para Intentar conseguir El AK Case Harden Y esto Oye fijaros Ya aquí hay 240 euros Esto es un contrato De una barbaridad De dinero Que hay Una barbaridad Tío ya Pero bueno Vamos al lío Del plorable Algo desgastado Algo desgastado Algo desgastado Vamos Bastante desgastado Casi nuevo Y algo desgastado Pues chicos y chicas Tenemos si no me equivoco Un 25% De AK 25% De Deagle Y el resto ya es Pues imaginaros Por favor Convocadla 3 2 1 Me quiero pegar Un tiro De los huevos Y el resto ya es Tío ya es Y el resto ya es Y el resto ya es Bás Dío ya es